¡Hola gente de YouTube! ¡Bien! ¡Hola gente de YouTube! Aquí te han hecho un tunicita y te voy a ingresar a un nuevo video. Y en el solo hora estoy aquí con... Maleficus... Creo que se quedó trabado. Y con Itziah, la chava que vieron en el video anterior de bromas y eso. Y bueno, vamos a grabar... ¿Hacen los bromas? Sí. ¿Los me invitaron? ¿No ves mis videos? Si no me invitaste... Vale. No, pero... Bueno, ahora vamos a grabar un reto llamado Chau y Wani, pero con una pequeña variante vamos a tratar de decir frases y que los otros entiendan que está diciendo. Sí, mira, sí. Así va a ser la de Mika. Tú primero te metes todos los que te quepan en la boca, sin árbol, y luego ya dices una frase. No pensaba en nada hacer, más de que dijiste el árbol. Adelante, lleva uno. ¿Cuántos? ¿Cuántos ponemos? Unos en la que te quepan. Cinco. Una duda de algo para que si te das. Eh, tienes razón. Es decir, porque esa cosa, después del dato te va a tocar lo de la garganta de la garganta. Digo, porque siempre lo he hecho. Ok. Pero no te lo vienes esperando. Cuatro. Yo sé que le caben más, pero... Yo sé que le caben más. Antes de comenzar el resumiendo que le caben diez y puedes seguir hablando. Hasta ahí, hasta ahí. Di una frase. El domingo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, repítelo más lento. ¿Mañana? Yo quiero. Yo mismo. ¿Cuánto eres? ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes no me van a entender. Este, otro este. No te entiendo absolutamente nada. Esto se vuelve súper interesante. Solo se vio que estoy sintrasando. No entiendo nada. ¿Mañana es el acuerdo? Mañana. Domingo. Creo que me faltó otra cosa. Sigue intentando. Mi libro. ¿Tú? Mi libro. Ah, tu libro. No, no es el botón. No, no, no. ¿Tu libro? No, no es el botón. No es el botón. No es el botón. ¿La de la de la de la? No. Mi libro. No es el botón. Ah. ¿Qué es? No. No. No, 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 no. A ver. Quizá para que... Ya sabes. Uno. Es que te cae en cuatro. Te cae en cuatro manos. Es que... Es que se lo derretí con la saliva. ¿Tres? Uh-huh. Lleva tres. ¿Habla? No, que no. Es que te da... Te da cosa en la garganta. No sé si vaya a poder hablar. Ajá. ¿No crees que yo sí podía? Creo que esto no va a resultar bien. Ajá. Ahí está como a tener problema. Míralo. Una frase. Lo que sea. ¿Quiero llorar? ¿Qué? Quiero llorar. Ajá. ¿En serio no sé la frase? Ajá. Cúmete el humor de este. Ajá. Ajá. No puede. Llévate el boca. Ajá. Ajá. Espérate deja que vuelva. Rayos. Sí caga. ¿Ya ves? Te estoy diciendo, sí caga. Tienes tanto bombolesco de aquí. ¿Quieres hablar? Sí. Estas bomboles están bien grandes. Míralo. Míralo. Hasta Sergio lo disfruta. No lo disfruta. Vamos, vamos. Diez, diez. Dijo que era... Sí, no lo pastiques. Cuatro. No lo pastiques. Se nos está acomodando. Acabé otro. ¿Estás entiendes? Cinco. Está rojo y llorreco. ¿Mañana? Es que da cosas. No se fue la que... Estás hablando y te pegan la garganta y te da... Sí. ¿Quieres vomitar? ¿Quieres? 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 Dilo, dilo, dilo. 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 Quiero... Vomitar. ¿Déjame a eso? Ay, no, no. ¿Y cómo te lo hiciste? Y el pedo es que... se... en el bonito calor se pegaron. No. Lo que hiciste... Lo que hiciste es que ya no me salió la voz. Intentaba hablar y se me tapaba. No, me tapaba. No, me tapaba. Ya no sé cuánto. Estoy diciendo con tres. ¿Cuánto llevas? No. 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 Te doy dinero tuya. Y la de ellas. Llego un punto. Llego un punto. ¿Qué? Tuya, o sea. No, no, no. Se pone super interesado. ¿Te hay que ver un plan de recorrer? Sí, entre cabían 4 a 5. 5 y el... No, ya no. ¿Pero no puedes, de verdad? No, ya no puedo, pero... Pensé que iba a poder con más. ¿Cuántos más? ¿Tres? Tres. Tres. ¿Cómo estás? Cabe el tropeño que sí te puede. No, Monchi. No. No, igual. Sí cabe, sí cabe. ¿Qué es eso? No sé de sufrir también. Oh, bueno. Cabe. Ahí. No, lo que no estoy... ¿En esto? Sí. No, no, no. Si se puede. Dicen, no, ahí está algo que va a invitar. Hola señora. ¿La limpieza cuando abres el hotel? Cuando abres el hotel y te abres los que les... ¿Su es lo peor? Dice... No, no. No, aún no. No, no, no. ¿Casi me ahogo? No. ¿No? ¿Te ahogas? ¿Siento que me ahoga? No. Abo tiene que ya me está haciendo que me duele. Más veces me duele. Déjame pensar algo. Ya no, ya no, te estás pensando. Te estoy adivinando todo lo que estás diciendo, te cabe otro, te cabe otro, 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 otro. Llevaba 5, conectaban 6. Qué asco. Tienes que agradecer mi mamá, no te salgas a subir. El youtuber no es bueno. Pumita, pupita. No. No. No, no, no. Ay, cabe otro si está en la derecha. No, no. Me siento como un torre de doblaje contigo. Lo que hago es por amor. ¿Qué? Lo que hago es por amor. 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 ¿Sí? Sí. Lo que no saben es que ti y yo estamos tan compenetrados que ya les dio el pensamiento. No. Dale, tío. Deja de hacerme así. Yo no puedo decirte, tío. Yo estoy hablando de ti. No, yo no puedo decirme así, yo estoy hablando de ti. Ya. Pues ya me van a acabar mucho, yo tengo la boca más chiquita y me estoy desaprovisando. No es que usted tiene que acomodarlos. No es que usted tiene que acomodarlos. No, gracias. Sí, solo acomodarlos. No, gracias. Ella lleva ventaco porque ella no se los comió, ella los escutió. Sí, ella se hace comértelos, tío. No. No. No le dejamos salir. No. Otro, otro, otro. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Cabe otro, cabe otro, cabe otro. Tú dijiste que tenía que llevar, ¿no? Sí. Yo me metí seis. Ay, seis. Espera, yo me metí. O sea, ella dijo, ella dijo que si la primera le metiste tres, lo dices que vean cuatro. Yo me metí seis. No sé qué, te falta ocho. Chicos, no hagan eso en casa, no hagan en la casa de un acompañado, porque si alguien se ahorra. Sí, así quieren como cobrar seguro. Que con ustedes no lo están haciendo obligados, si alguien se muere no va a sobre mi encargado. Ve, dice que sí. Mándale, di algo. Tú puedes. Es como que al principio no se puede, porque están como que juntos todavía. Y ya con las mismas salidas se van aguadando y es más... Ya te caben, no sé si llamar. Dale, dale. No te vi, tú estás bonito, Ángel. No te vi. No te vi. No te vi. No te vi. ¡No te vi! Me estoy saludando. No, no te di. Esto. ¿Ellos? No. Esto. ¿Esto? ¿Serás conmigo? Uh-huh. ¿No? ¿Esto? Esto. ¿Esto qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Es en serio? 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 No, en serio No, en serio El chiste es que te los comas El chiste es que te los comas Yo no firmé nada Me iba a dejar que lo hacía tener que pasar ¿Cuántos tenían que ser? ¿Cuántos me metieron ahí? ¿Cuántos me metieron ustedes? Yo me metí seis No, en la pasada ¿Eso me metiste? ¿Cuántos me metiste? ¿Por eso? No Nosotros no te los comes, pero nosotros nos vamos Cuéntanos los comiendo Si, no porque van tapando el estomago No, yo no muestro, pero por si me quedan como el galillo, siento todo responso, seis, 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 no sé por qué me acordé de la escena de, no sé, fue como en el medio de un guac, dos guac, se ponen los guacitos, ¡lo veinticinco! ¡Verdad, veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Qué gasto, Blue! Pero los guac, si estaban más chiquitos, no, no se caen. ¿Pero los guacos? ¡Sí, te caen! Si alguien muere en esta, ya... ¡Sie, es cierto! ¡Ah, ahí caen otro! ¡Ahí caen otro! ¡Ahí caen! ¡Ahí caen! ¡Ahí caen! ¡Ahí caen! ¡Ya caen! ¡Ya caen! ¡Ya escuche bien! ¡Ya escuche bien! ¡Yo la escuche bien! ¡Ya escuche bien! ¡A ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Decidió cortar! ¡Qué asco! No, ahora por eso, porque los tiraste todos, te vas a meter por vez más, como en eso. Se escucha como... como los taguitos, cuando tragan así como el culo de la cabeza. No, ya no puedo, no es lindo. No, no, no. ¿Entonces ganó ella? No, ¿por qué? ¿Quién adivinó más frases? ¿Cuántos adivinó? ¿Crees? No. Sí. No. ¿Tú cuántas llevas miras? Yo adiviné dos. Adivinó la tuya y la otra la mía. ¿Quién? Yo adiviné la tuya primera, y yo creo que no me explotó, luego la de ella. No recuerdo qué dijo. ¿Trofi quiero llorar? No, dijiste quiero llorar. Quiero vomitarte el pelón. ¿Qué? Está haciendo el pelón. ¿Y alguien en la tercera tuya? ¿Eh? ¿Alguien en la tercera tuya? No, no me ganó ella. No, porque recetase ganaste, pero no a ella. Ok. ¿Tú lo vienes a ver? 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 No, a ver, primero fue el 6. ¿La primera? El 26 y lo vomité. En fin, ya está aquí el video. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse. Así que me siguen en todas mis redes sociales. Como ya va a empezar, les voy a dejar en la descripción. Te voy a seguir en el canal de Amarek, que ahí abajo va a haber otro enlace para un video. Que él, espero que lo suba antes que yo. Si no lo subes antes que yo, esto no es sombra. Ya sabes que yo lo voy a venir subiendo todo. Hasta agosto. Hasta agosto más o menos. Muchas gracias por estar en el video. Gracias a ti por el video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Ok. Esto fue todo. ¿Ya? Que llena. Mucho rato. Recuerden movimiento. Y le voy a seguir adelante. No voy a seguir adelante mientras que yo recuerde la impresión. Este video del video. Jamás, sí.